¡Hola! Soy María José Martínez Caldas, mejor conocida como Majo, Majo Carax o Max 7, depende de donde me conozcas. Tengo 23 años y soy compositora, guitarrista, le he hecho muchas ganas para ser pianista y también a veces soy percusionista. Realicé mis estudios formales musicales en la Escuela de Música BIM, el diplomado de composición musical. En 2017 fui parte del colectivo Sinfonía 8, donde autoprodujimos un concierto, mismo en el que se estrenó mi pieza Chove en Santiago para Quinteto de Alientos. En 2018 fui seleccionada para participar en el taller de musicalización de cine mudo en la Facultad de Música, bajo la tetera del profesor Luis Pastor y Chema Serralde, mismo que culminó con los cineconciertos del Festival Arcadia de Cine Rascatado de la Filmoteca, donde mi participación se interpretó en la Sala Julio Bracho del CCU y en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música. En 2019 gané una Live Session por parte de la Escuela de Música BIM, donde se grabó mi pieza Primavera en un arreglo para cortatorio de cuerdas. Y bueno, de 2019 para acá me he enfocado en proyectos, actualmente soy guitarrista del grupo Ether, así como estrategias de enseñanza. Y bueno, nada, si consigo que esta toma finalmente funcione, probablemente deje por aquí en algún lugar la liga de mi SoundCloud, que es donde está mi música. Ahorita está un poquito desactualizado, pero voy a estar trabajando en él para subir cosas nuevas, frescas, chidas, divertidas. Y bueno, pues nada, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Andrea Sarayí, soy mexicana y soy compositora, estudio en la facultad de Música de la UNAM con la doctora Gabriela Ortiz. En el año 2019 tuve la oportunidad de pertenecer a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez y trabajé con este compositor durante ese año y escribí una obra para orquesta sinfónica, que es la que ustedes van a escuchar, se llama Cairos y fue estrenada por la orquesta juvenil Eduardo Mata bajo la dirección del maestro Miguel Salmón del Real. Espero que la disfruten y les mando un saludo. Gracias. 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 Hola. Soy Jimena Palma. Soy compositora oaxaqueña. Actualmente me encuentro estudiando el tercer año de la licenciatura en composición en la Facultad de Música de la UNAM. La pieza que les mostraré es Distimia. Distimia es el nombre o el término que se utiliza para denominar al trastorno depresivo persistente. Y en esta obra trato de representar la lucha que hay entre alguien con depresión y el tratar de salir de esta misma. Esta obra es interpretada por el Cuarteto Rubalcado, la compuse a finales del año pasado, y en marzo de este año fue ganadora del primer lugar en el séptimo concurso internacional String Quartet Smackdown, realizado en Estados Unidos. Y pues bueno, espero que la disfruten mucho. Música 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 Música